No, 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 calma, siéntense, por favor. Ya, tranquilos. Muchachos, tengo una reunión de profesores, entonces los voy a dejar ver el partido. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡No, no, no! ¡Sigo! Ey, atención, dos minutos. Esta semana vamos a escoger al representante del grupo. ¿Eso qué es? Es una actividad para que ustedes entiendan cómo funciona la política, el gobierno, la democracia, entonces va a ser por elección popular. ¿Sí? ¿Todos votan? Todos votan por alguien, ¿ok? Yo voto, yo voto. No, no, un momento, va a haber plan de gobierno y todo. ¿Qué va a ser el representante del grupo? Va a ser la voz de los alumnos frente a los profesores. ¡Uy, qué chévere! No, va a solicitar los cambios que ustedes crean que necesita el colegio. ¿Qué? Va a ser... No sé, ustedes se los inventan. Por ejemplo, va a ser el encargado del salón cuando los profesores no estén. ¿Y otra cosa? Me hacen caso o me hacen caso. Bueno, y van a ayudar a calificar a los compañeros en disciplina y en el trabajo en el salón. Bueno, acá les dejo las funciones, se las reparten. Muchachos, vayan pensando quién se quiere postular para representante del grupo y los otros por quién quieren votar, ¿ok? Bueno, échale la cabeza, chao. Chao, chao, chao. Bacano sería el salón de los compañeros del grupo, ¿no? Ella sí, eso está como chévere, si me voy a ir a yo mandar a todo el salón. Don Gato, ¿de qué hablamos? ¿De fútbol o automovilismo? De lo que quieran, me da lo mismo. ¿Ah? Pero papito, ¿qué pasó arriba? ¿Ariba ese mismo? ¿Qué fue? Nada, no fue nada, no pasa nada. Porque nadie hable conmigo. No pasa nada. Ay, no pasa nada, no pasa nada. Ay, nosotros no nacimos ayer, gatico. ¿Esto tiene que ver con Gabriela, o no? Sí, sí, hermano, tiene que ver con Gabriela. Esta situación está terrible, hermano. Esto es... Mejor dicho, perdí el año hace rato, con Gabriela esta vez sí lo perdí, pero del todo. Ahora sí, en serio, esta mujer no quiere nada conmigo, nada. Pero no le coma, no le coma, no se ponga así. Eso, eso, deje que pase un tiempito y verá que se le pasa, ¿no? ¿Qué? ¿Se le pasa? Sí. No, es que es en serio, es en serio, Jonathan, o sea, no estoy así porque, porque, porque quiero, es porque, porque pasan cosas que no funcionan, hermano, porque, porque esta mujer no me quiere ver pero ni en pintura. Yo tampoco lo quisiera ver a usted con ese ánimo así. Es por eso que ya, de pronto no lo quiere ver, no se ponga así, más bien cada vez se relaje, se relaje de todo y trate de reconquistarla, ¿no? Sí, claro, no, no, con todo, pero eso está muy fácil, trate de reconquistarla. ¿Qué cree que estaba haciendo, Jonathan? Por la izquierda, por la derecha, por el centro, por todos lados, pero nada, esta mujer no me quiere ver, o sea, no, no quiere ni siquiera, no me quiere dirigir la palabra. ¿Y por eso mismo se va a dar por vencido? Ya, ¿por qué ya no le quiso dirigir la palabra a una? Pues, claro, no ve que está, está brava y está en todo su derecho, pero, pero, yo sé que ustedes dos se quieren, ella lo quiere mucho a usted, pues, póngase las pilas y, de verdad, piensen algo para reconquistarla, de verdad, que yo sé que, Gabela, mejor dicho, ya tarde que te pago tiene que aflojar, pero, en este momento ya tiene la razón, entonces tiene la sartén por el mango y papito se la va a montar y está en todo su derecho. Bueno, entonces, la comunicación organizacional, nena, tiene como primer objetivo estimular al empleado para que una empresa funcione, para que una empresa se mantenga sólida. Entonces, para esto, el gato es la mejor forma de verlo, ¿o no? Entonces, el gato como receptor del mensaje de la gata, entonces... ¿De qué está hablando? ¿Cuál gato? ¿Cuál gato? ¿Cuál gata? No, estoy hablando de un zoológico por ahí, mi amor, de animalitos por ahí, niña, concéntrate, Gabriela, nena, mira, no te das cuenta que este trabajo lo tenemos que entregar mañana y tú sabes perfectamente que yo no soy muy buena en esta materia, mi amor, y si no te pones las pilas, mira, colgamos... Ya, ya, ya va, perdónenme, perdónenme, es que me englobé ahí pensando bobas. No, hombre, ¿qué más? Si no me di cuenta, mi amor, ya, hija, ya, olvídate del gato que te está haciendo muchísimo daño eso, mi amor, tú no puedes seguir así, Gabriela. Lo que pasa es que me puse a pensar en que yo fui muy dura con él, ¿sabe? yo y con los muchachos yo debía haberles aceptado trabajar otra vez allá en el canal. ¿De qué? No, ubícate, óyeme tú, ¿qué estás diciendo, mi amor? Nada que ver, te veo mal, Gabriela Chávez, no, 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 lo que hiciste está muy bien hecho, es más, mira, yo creo que el gato ya aprendió las lecciones, que ya era hora, mija, uy. Yo no creo, Marielita, y si yo de pronto lo hubiera escuchado más, si de pronto lo hubiera dejado hablar. Ay, no, ¿para qué? ¿Para que te embolaste otra vez? Pilas, pilas, Gabriela, porque esas son las estrategias que usan los hombres ahí para, para que uno caiga ahí como un bobo, ¿no, señor? Ay, no sea tan boba, no es eso, sino que de verdad yo debía haber pensado más en él, ¿no es cierto? Como en haberlo escuchado, ay, yo no sé. Bueno, lo que sí sé, mi amor, es que tú te tienes que olvidar de una vez por todas del gato ese, ya no más, y yo te tengo la medicina. Ay, sí, no me diga, doctora Mariela, ¿cuál es la medicina que no sea el profesor David? No, 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 te tengo un tipo que te vas a morir, mi amor, es divino, mija. No, pero yo me imagino que va a ser hermoso y espectacular, pero yo en este momento no quiero saber nada de hombres ni de esas bobadas. A mí ese cuentico de que las mujeres cuando dicen que no están diciendo que sí, no sé qué, no me funciona en general y menos con Gabriela, así que no se me ocurre nada, hermano, no sé qué hacer, no sé qué hacer, es decir, no me siento a llorar aquí porque ya no... Acuérdese, cuando las mujeres dicen que sí, es que no, 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 dicen que no, es que no, no funciona conmigo esa temita, no funciona así. ¿Usted se acuerda cuando Gabriela le dio a Serenata? Pues claro que me acuerdo, no sé que fue un momento muy especial para mí. Por eso. ¿Y usted se acuerda de lo que usted sintió por ella en ese momento? Pues sí, claro que sí, claro que me acuerdo. Bien, entonces estamos bien. Estamos bien. Eso es precisamente lo que usted tiene que hacer, hacerle sentir ese cariño que usted le tiene a ella, demostrárselo de alguna forma y tenemos que inventárselo de la manera precisamente de demostrarle que usted la ama. ¿Cómo? ¿Cómo? No se me ocurre, no se me ocurre cómo va a ser, ¿me entiendes? No, no, no tengo ni idea, ya he buscado muchos recursos y ella no me quiere parar bolas, ¿qué voy a hacer entonces? Bueno, pues si a usted no se le ocurre, pues para eso estamos nosotros acá, para eso estamos sus amigos. Usted en este momento está enredado y no se le ocurre nada, pero nosotros no estamos enredados con nada, nosotros sí podemos pensar en una buena solución, ¿o no? Pues sí, un gato además, me ha ido conectado ahí con el poder porque es que usted siempre ha estado con nosotros en las buenas y en las malas llavecitas, pues segura de que nosotros también le recompensemos eso, Gabriela va a ser suya de nuevo compadre, se lo aseguro. Ojalá, ojalá, es que qué dicha, qué dicha, ¿ustedes son la pareja más linda? No, no, después de Clara y yo, pero, 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 pero qué tal, qué tal que nos haga la competencia con un chino bien bonito así bien bajito, que salga un bonsaicito bien bonito de ustedes, ¿no? No creímos eso, yo quiero verlos casados en serio. Por lo menos me hicieron reír un ratico, qué más diera yo, ahorita sí me estoy imaginando de todo, pues casa en el campo y granja y todo ahí tan bonito, pero no se preocupe, don Gato, mire, yo le aseguro que ustedes van a volver y se van a cazar y van a llegar al altar y se van a tener hijos por doquier, van de un equipo de putos, ¿no? No, pero ya, no, 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 si me van a tocar, me pagan el arriendo, quieta, no mentí, como mentí, con esto me lo prestó, ahora hay que devolverlo, ya, las quiero un metro de estación, bueno, díganlo rápido, ya, ya, yo sé que estoy bueno, pero ya, no, ya, 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 pero díganos si ganamos o no, pero ya, ya, esperíberas, estoy de estar aquí, quietas, ¿sí? no, 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 mentiras, te di mal, quedamos de cuartos, pero bueno, perder es ganar, así decía un técnico de fútbol, ¿o no? ¿Qué pasa? liberado, no, 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 ¿qué le pasó, Luna, me la purgaron, que está toda chantada? Ay, aguántale una broma.